¡Suscríbete al canal! 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 Solo me pregunto, Arika. Y voy a hablar con ella cuando despierte. ¿Quieres hablar con ella? ¿Están luchando con la muerte? ¿Que no lo ves? Pero yo solo estoy buscando a mi amiga. ¿En qué le podría afectar? Además, Arika sabe dónde está. Así que voy a preguntárselo. Quiero que te vayas y dejes a mi hija tranquila. ¿Por qué gritas, Arika? Míralo, una hija de amor especial. Se volvió a venir al hospital. ¿Molestar? ¿Por qué? Estaba esperando en silencio y usted comenzó a atacarme. ¡Basta! No hagan esto, mujeres. Por favor, dejen de pelear en este hospital. Tienes que aguantar silencio y dejar de discutir. Con esto que hacen, no van a ayudar ni a caer ni a Arika, ¿saben? Llamen. Vamos abajo a tomar un té y a comer algo. Yo prefiero quedarme con mi hija. Llamen. 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 Vamos chicos. Llamen. Sube esto. Llamen. Sube este regla. Tu padre te la heredal. Vamos a ver este lugar como debería mirar el laboratorio. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan tenso? ¿Por qué el listo oficial? Sé que soy inocente. ¿Puedes estar aquí? Jefe, esto ya barco encontré a Joaquín. Las ventanas están muy altas. ¿Qué pasa? Aikan no hicieron esos dibujos a mí. Por eso mismo te llamé. Aikan estuvo secuestrada. Podría justo. No sé quién es Aikan. ¿De quién hablan? Esa habitación le pertenecía a mi padre. ¡Cállate! ¡Ya deja de seguir mintiéndonos! ¡Vas a confesarnos todo lo que hiciste! Así que ahora vas a tener que empezar a hablar. ¡Confiesa, vamos! ¡Confiesa ahora mismo! ¡Confiesa hablar, imbécil! ¡Confiesa! ¡Confiesa! ¡Confiesa hablar! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya voy! ¡Está bien! ¡Voy a hablar! ¡Voy a hablar! ¡Voy a hablar! Está en coma, no te he hecho muchas esperanzas. La humana está desaparecida. Ella, ya va a días perdida, ¿se desvaneció? ¿Por qué no despierta? Solamente quiero que me digan dónde está Kader. No, ¿de verdad preguntas? ¿Quién es que está en coma? Ah, niña. ¿Pasa algo malo? No se asuste, los vi esperando y quise hablar con ustedes. La paciente parece estar mejorando. Ah, es un alivio. ¿Entonces ya puedo entrar a hablar con ella? Aún no, yo estaba todavía crítico. Gracias. Señor, escúchame. Madre, tengo que entrar a verla. ¿Tú solo distrae un poco a la enfermera? Yo no voy a hacer algo así. ¿Cómo me puedes subir? Corre, encuentra al doctor. Dile que necesites hablar con ella. ¿Entonces crees que es un alivio que va a pasar a verla? No sé, inténtalo. ¿Todo está bien? No, no estoy tickla. No sé, estoy... No sé. No sé, estoy severe. Deténganse. Son unos pantalones de niña. ¿Solamente enterró su ropa? ¿Usted cree que puede jugar con la ley? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde la sentiste? Ven aquí. Acércate a mí. Voy a preguntar tu última vez. ¿En dónde está? Debe seguir, cabrón. ¡La enterró! ¿Aquí estás? Chávez, dense prisa. ¡Sí! ¡Ay, Chávez! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Dense prisa! ¡Más rápido! ¡Ay, Chávez! ¡Ay, Chávez! ¡Tienes que hacer lo mismo contigo! ¡Más te vale que aún estés respirando! ¡Ay, Chávez! ¡No pudimos salvarte! ¡Ay, Chávez! ¡Rápido! ¿Hay algo aquí? ¿Qué es? ¡Ayúdame! 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 ¡Ya, Sáquenla! ¡Más rápido! ¡Ayúdame! 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 Una ambulancia a la escena del crimen, ¡rápido, es urgente! ¡Maldita! 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 ¿Estás bien, mi niña? Está bien, tranquila. Vamos a cuidarte. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? No, 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 no. Si no es que quieres volver a tu vida fabulosa de rico, debes mejorar. Vas a enfocarte y recuperarte. ¿Por qué hiciste esto? Bien. Es genial. ¿Arrigo? Qué buena, niña. ¿Arrigo? Oye, ¿cómo no quieres entrar aquí? El doctor no me quiso ayudar Estaba susurrando algo No me preocupes Ahorita está mucho Lo que veo está estable Ya no hay problema Marika Kadar no aparece ¿Dónde lo viste? Por favor, dílo, ¿sí? ¿Por qué no dices nada? Contesta, ella ¿Qué pasó? ¿Te comió la lengua el ratón? ¿Ya abrió los ojos? ¿Por qué no me habían avisado? Marika Bebé Bebé Bebé, aquí está mamá Mírame, mírame, aquí estoy No, 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 no Ya sucedió algo Marika Mírame 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 Oigan, ¿qué están haciendo aquí? Les dije que está prohibido Por favor, sábranse Disculpe, enfermera Estaba diciendo el nombre de su madre Y eso me alarmó un poco Ella perdió la conciencia No me separe de mi hija, por favor La medicina la durmió Está bien, usted se puede quedar un momento Pero ustedes deben salirse Oiga, pero necesito hablar con ella No se puede que no entiende Mírame Pero es suficiente, mira Por favor, es muy serio No necesito que hable Explícale, por favor Estamos Estamos Ya Vamos Ya Ya No tenemos que salir Ven Debe bien 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 Amor Oye, Serkan, acabas de salir de una quimioterapia ¿Por qué no vamos a casa? Necesitas descansar Creo que no eres sincera Por favor, Serkan, no hagas esto No me hagas sentir esto ¿De qué estás hablando? Oye, solamente me haces sentir enfermo No quiero Bueno Sí lo estoy Pero ya estoy Cansado Quiero oírlo Lo siento mucho Pero nunca tuve su intención Así me haces sentir Piénsalo, Finsenre Mi mamá y Destiny siempre hablan sobre lo grave de mi enfermedad Me tratan como si fuera a morirme mañana Y eso me molesta Intento escapar de eso Quiero vivir siempre Como si estuviera bien Quiero que me trates como un enfermo Por eso te lo estoy pidiendo Déjame vivir Por favor Serkan Serkan Serkan, ¿estás bien? Serkan Toma ¿Estás bien, Serkan? ¿Ah? Sí, tranquilo Voltea Serkan Serkan, estás ardiendo Te llevo a casa, por favor Siempre estoy bien Ya me insistes Pero Serkan Tienes fiebre Es mejor que nos vayamos Necesitas descansar Por favor, escúchame Déjame llevarte a casa, mi amor Vamos Por favor Anda Estos son los libros para el examen Con ellos tienes una guía sobre lo principal ¿De acuerdo, hermana? Entendido Los repito el fin de semana Está bien Está bien Te quiero mucho Bueno, ya me voy Regresaré después Está bien Cuídate Nos vemos Nos vemos Grite, hola Acabas de llegar Acabas de llegar Ya me voy Así es Pero puedes quedarte La señora que nos trae a mojar Se sigue muy tarde Ven aquí Salúdame a las niñas ¿Está bien? Sí Yo te las saludo Nos vemos Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Espera ¿Y ahora qué? ¿Ahora dónde vas? Oye ¿Estaba mirando de cerca a esa chica? Yo no sé. Tal vez sus risas me confundieron. ¿Estás haciendo mentiras? No, señor. Creo que usted se confundió. Voy a decir, disculpenos. De acuerdo. Ya váyanse. Solo míranos. ¿Cuántos años pueden tener? ¿Cómo bien ha sido una chica de 18? Bueno, en realidad son jóvenes, ¿no crees? ¿Son jóvenes? ¿Alguien no dice que tiene más de 25? El uno aún es una niña. Ella tiene que estar con alguien de 21 años menos que eso. ¿Alguien? Habló asumido de 24 años, ¿no? No entiendo. ¿Por qué 24? Oye, en realidad yo tengo 24 años. No más. Ni lo pienses. Está bien, entiendo. Pero, ¿qué irá? Espera. Explícame por qué te pusiste de siempre. No sé, yo estaba distraído solo si me acudió decirlo. Eso fue todo. Quería darte un buen ejemplo. ¿Seguro? Un ejemplo. Te quería explicar mi punto de vista. Lo entiendo. Entonces, ¿sí? Suto. ¿Verales? Allá. Estaba aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Ya estás mejor, cariño? ¿Quieres alguna cosa? No quiero nada, mamá. ¡Ay, de siempre! Está enfermo, ¿sabes lo que significa? Estos son sus momentos más sensibles. ¿Sabes que está muy débil? Entiendo que estaban haciendo al lado del mar. Hacía mucho viento. Mamá, eso fue mi idea. No tienes que hablarle mal. Está bien, mi niño, está bien. Pero ella también debió haberte dicho que no lo hiciera. Es cierto, señora Nassau. Voy a ser más cuidadosa, lo siento. Ahora dime, ¿qué comieron? ¿Qué fue lo que le hizo tanto daño a mi hijo? Anda, ¿qué sucede? La quimioterapia me hace cometer. Esto es... ¿Pierre? Está bien. Aún así debes tener cuidado. ¿Entendiste, Henry? Sí, entendí, señora Nassau. Pues con el Enrique y elPSo, lopping. Cabear. Cabear, ¿quién pasa? Cabear. 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 No sabes cómo hacer un buen café. Lo lamento. ¿Ahora van a vivir en este lugar? Ya sé que necesitan restauración y pintura, pero... será con el tiempo. Luego compraremos muebles. Pero hay un olor... bastante extraño. ¿Crees que podría ser este sofá? Lo encuentro así muchas veces, pero no lo dudo. No nos dijeron cuánto tiempo estuvo en la calle. Puede ser que los gatos hayan oído nada ahí. ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¿Se trajeron este sofá de la calle, niña? Ay, hijo, ¿cómo terminaste así? ¿En dónde está Gunei? Le llamé muchas veces, pero no me contesta. Tal vez no lo escuchó, porque él hoy está en la gasolinería. ¿Gasolinería? ¿Pero qué está haciendo Gunei ahí? Está trabajando, ¿no lo sabía? Ay, no, no lo sabía. Oye, ¿cómo es posible? ¿Mi niño estudia y trabaja? ¿Gunei? ¿Gunei? Gunei, ¿todo este tiempo has estado trabajando? No. En las mañanas voy a la gasolinera. Acabo de llegar de la cafetería y allá trabajo las noches. ¿Qué dices? ¿Entonces tienes dos trabajos, Gunei? Exactamente, mamá, tengo dos trabajos. Mi amor, hace horas que muero de hambre. ¿Me preparaste algo para cenar? Huevos, con mucha cebolla. Qué delicioso. Oye, ¿y además preparaste el té? Eso es obvio. No puedo creerlo. ¿Vas a cenar huevos con cebolla, Gunei? Mira, hijo, voy a tener que ser muy clara. Anda, toma todas tus cosas y vámonos, porque solo yo sé cuidarte. Vámonos, hijo, ¿no escuchaste? Madre, por favor, ya cálmate. Siéntate y vamos a hablar, ¿sí? Siéntate, mamá. ¿Quieres que me siente aquí, Gunei? Eso nunca. Bueno, entonces no te sientes. No me iré contigo, porque Sera nos necesita mucho más. Hay que pagar su renta más otros gastos de la casa donde vive. Yo no tengo otra opción más que trabajar. Oye, Gunei, ¿qué estás diciendo, mi niño? Ella es una mujer grande y puede cuidarse sola. Acaba de tener un bebé y no lo entiendes. Por eso ella nos necesita. Y se debe estar estudiando para el examen de la universidad. Voy a ir a reclamarle. Mamá. Mamá. Ay. Cera, abre la puerta. Cera, salte ahí. Te lo advierto. Si no sale, rompo la puerta. Cera, ven aquí. ¿Qué no tienes? Cera, ven aquí. Aquí me está. Yac. Quiero decir lo que hice. Abrile la puerta atrás, Cera. Sigo que Cerenice ya va a despertar. ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Abre la puerta! ¡Mamá! Ya basta, por favor, concórtate y vámonos de aquí. ¡Jamás! ¡Olvídalo ya! ¿Cómo permites este abuso? ¿Tú te vas a trabajar y esta mujer te quita el dinero? ¿En serio eres tonto? ¿Qué te pasa? Oye, tú, ¿por qué gritas a medianoche? ¿Acaso les debo algo o qué? Es que tú eres una inmoral, no tienes ni un poco de vergüenza, ¿verdad? Escúchame, no puedes explotar a mi hijo, ¿está bien? Aprende a mantenerte tú sola. Si no sabes cuidar a tu bebé, ¿para qué la tuviste? Baja la voz, mujer. Yo no le dije que trabajara. Además, tu hijo de una ya es un adulto. Tiene que trabajar. ¿Quieres que se sienta en casa y coma semillas? Por favor. ¡Tiene una familia! Además, es tu culpa. Si perdí mi casa, solo fue por ti. Por eso ahora ellos me tienen que mantener. ¡Este hombre va a trabajar! Lo hará en el día y hasta en la noche. ¡Va a trabajar sin detenerse! ¡Lo hará! Déjame decirte algo. Si vienes porque tienes remordimientos y si lo que quieres es que tu hijo se quede en casa sin hacer nada, entonces esta es mi solución. Cómprame una casa. ¡Hazlo! ¡Dámela! ¿Tienes con qué? Estamos mezclando a los vecinos. Vamos, señora Zera, entra a su casa. ¡Aléjeme de mí a esta loca! ¡Aléjela ya de mi fuerza! ¡Me está contagiando su furia! Estás enferma. Te lo espera. ¡Vas a la cara por todo esto! Mamá, por favor, vámonos. Se está humillando. ¿No te das cuenta? Está acostumbrada a ser humillada. Porque ella no tiene clase. ¡Mamá, ya basta! ¡Ya fue suficiente! Tus enemigos cómodos y nos vamos a quedar. ¡Ya entiéndelo! Aquí nadie me tiene obligado. Lo que hago es por voluntad propia. ¿Comprendes? Vas a trabajar sin descanso para poder mantener a este parásito. Así es. Dole. Son Guren y yo vamos a ayudar a la señora a hacer hasta que su bebé crezca. Está decidido. ¡Aléjeme por culpa! ¡Bruja! Me quitaste lo más preciado. ¡Madre! ¡Cálmate ya, mamá! Por favor, estás haciendo mezcándolo a las media de la noche. Ya mejor vete a tu casa. ¡Vete! ¡Vamos! ¡Lárgate de aquí antes de que sea más tarde! ¡Alita loca! ¡Cinora, ya basta! Oye, hijo, ella solo vino a quitarme el sueño. Me asustó mucho. ¡Aplausos! 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 Estaba mejorando. Ahora, ¿por qué no despierta? ¿Por qué no la dejan tranquila? ¡Que despierte! ¡Yo necesito a mi hija! No te preocupes. Va a mejorar. Todo va a salir bien sobre ese paciente. Ojalá. Oiga, ¿qué pasó? ¿A dónde va? Tengo que informarle al doctor. Su pulso está muy bajo. ¿Qué le pasó a mi hija? ¡Hija, que vaya por el doctor! ¿Qué pasa? ¡Arica! ¡Arica, no puedes poder irte resistente! ¡Arica, no! ¡Arica! ¡Arica! ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Abre los ojos! ¡Arica, por favor, tienes que responder! ¡Aquí está mi herida! ¡Mi amor! ¡Mi cielo, abre los ojos! ¡Arica, despierta, por favor! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡No me dejes aquí sola! ¡Arica, cambie, por favor! ¡Mi herida! ¡Mi herida! ¡Mi herida! ¡Mi herida! ¡Abre los ojos! Por favor, abre los ojos, mi amor Sálcanse de la habitación Por favor, sálcanse Señora, tienen que salirse Ay, no puedo, ya puedo Quiero ver que mi hija vuelva a desplazar Vamos, Azide Tienes que dejar que hagan su trabajo, vamos Sal, sal, Merano Ay, niña Hija mía No hay muchas cosas ¿Por qué más quieres despierta? No hay muchas cosas No tiene pulso El desfibrilador Uno, dos, tres ¡Arica! 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 Una vez más ¡Ale, Merano! ¡Salvíla! ¡Salvíla! Uno, dos, tres Abre la espalda Cochcador de roto Al vamos a riegas ¡Aaah! ¡Arica resiste! ¡A la espalda! Así que no te mueras ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! 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 Mi hija no puede morirse ¡Que no empiece, hija! ¡Mi hija no se puede morir, doctor! ¡Háganme algo! ¡Háganme algo! ¡Por favor! ¡Que no se muera! ¡Sálvenla! ¡Sálvenla! Mi hija no puede morirse ¡Mi hija no puede morirse! ¡Es mi hija! ¡Es mi tesoro más grande! Siete con quince, hora de la muerte ¡No! ¡No te vuelvas! ¡No te vuelvas! ¡No te vuelvas! ¿Está bien? ¡No sirve, cálmate! ¡Sálvenla! ¡Por favor, sálvenla! ¡No! ¡No, no la cobran, por favor! ¡Mi hija no puede estar muerta! ¡Mi hija no puede estar muerta! ¡Mi hija no puede estar muerta! ¡Ni, no, no la cobran, si te respira! ¡Ni, no, mi hija no puede estar muerta! ¡Por favor, cálmate! ¡Mi hija no puede estar muerta! ¡Ni, no! ¡No! 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 ¿Ahí está? ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Mi niña! ¿Dónde estás aquí? ¡Princesa! ¡Mamita! Ahí estás. Necesito poder abrazarte, mi amor. ¡Mamá! ¿En serio te extraqué demasiado? Me dolía por abrazarte con ella. Eres mi pequeña flor, mi deseo más grande. Eres lo más preciado que tengo, cariño. Estás más preciado para usted. Ella es nuestra bebé. No queríamos que mi niña pasara por toda esta miseria. Ella es nuestra bebé. Ella es nuestra bebé. Es una otra vez mis mentiras. Ella es nuestra bebé. ¡Mamá, por favor, no te vayas! ¡No me dejes aquí, por favor! ¡Papá, no te vayas! ¡Ya no me dejen jamás! ¡No se lleven a mi mamá, señora! ¡Papá, por favor, quédate! ¡No te vayas, por favor! ¡No quiero que nos separen! ¡No se lleven a mi mamá, señora, por favor! Por favor. Por favor, no nos interesa. Ay, mi amor. Mi tesoro. Te amo, hija. Rechán, mi hija, por favor, perdónanos. Por favor. Los quiero mucho, papás. Gracias por ver el video.